Camarada, ¿qué te recuerda el comandante Hugo Chávez? Vivencia, momento histórico, ahí estuve yo, arco de válvula, rectorado, el fuerte Paramacay, los F-16. A Chávez lo mismo fue después, como a las otras 4, 5 horas, 4 horas, cuando se presentó por la televisión, pero ya nosotros habíamos transitado ese camino y estuvimos en la lucha y sus ideas, hoy en día las mantenemos y es nuestra bandera de lucha, esa idea revolucionaria de transformación, de inclusión social, ese es Chávez, el pueblo.